hola amigos como están de parte de artes pt les deseo un feliz año nuevo que pasen un 2020 muy felices con su familia pues yo pues les vengo a decir que no subió vídeo porque se me han presentado una serie de problemas que mejor dicho ni para contarles pues resulta que en la semana pasada el 19 de diciembre me fui de viaje a pasar la navidad con la familia les voy a contar un poquito lo que me pasó pero ya no es para que se condenan de mí ni mucho menos me fui a pasar la navidad con la familia y resulta que un amigo un amigo que era como mi hermano un amigo mi querido aquí pues se me murió y más que todo por eso no subió vídeo porque estaba muy triste pero ya la otra semana pues estaremos subiendo vídeo para ustedes les deseo un feliz año que la pasen bien con sus familias de 2020 yo sé que es un poquito tarde ya hoy 5 de enero pero bueno las mejores para ustedes estén bien y ya la otra semana estaremos subiendo vídeos bueno chao chao